Hola que tal como estas, en este video te enseñare un tutorial muy básico de como cambiar la contraseña de instagram de la forma mas facil y sencilla en caso de que no te acuerdes de la contraseña actual o simplemente la quieres cambiar asi que antes de empezar no olvides de compartir y dejar tu like, me ayudarias mucho para como cambiar la contraseña de instagram ingreso a instagram, ahora lo que tienes que hacer es ir a tu perfil para eso presionas en este icono en la parte inferior derecha donde se muestra el logo de tu cuenta en el perfil ahora dirígete al menú que son las tres rayitas que se encuentran en la parte superior derecha en esta lista de opciones ingresas en configuración y privacidad en la parte superior en el apartado de tu cuenta seleccionas la opción de centro de cuentas ahora donde dice configuración de cuentas, en la opción de contraseña y seguridad ingresas ahora donde dice cambiar contraseña si tienes mas cuentas vinculadas en instagram te van a salir aquí en este caso me sale también de facebook, aquí simplemente seleccionas la cuenta que quieres cambiar la contraseña voy a seleccionar la cuenta de instagram, en la parte superior ya nos avisa que al cambiar la contraseña se cerrarán todas las sesiones excepto esta para proteger tu cuenta si alguien intenta obtener acceso la contraseña debe tener al menos seis caracteres e incluir una combinación de números, letras y caracteres especiales aquí salen tres campos el primero es para ingresar la contraseña actual por seguridad es importante primero poner la contraseña que estás utilizando actualmente y después ingresas la contraseña nueva y el siguiente campo es para volver a repetir la contraseña nueva para verificar que es la misma y no te has equivocado si por algún motivo no te acuerdas de la contraseña puedes presionar en esta opción de olvidaste tu contraseña para intentar restablecer la contraseña con tu correo electrónico, número de teléfono o cuenta de facebook según la configuración de tu cuenta cuando termines de rellenar los campos para cambiar la contraseña de instagram presionas en el botón de cambiar contraseña para que se apliquen los cambios ahora se ha cambiado ya te avisa con esto te he enseñado como cambiar la contraseña de instagram espero que te haya gustado si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!